¡Hola, buenas, queridos amigos! Es Flavar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Rosetta Y vamos a continuar, el otro día nos hicimos con el primer gimnasio Y vamos al lomo del Sudobudu para cruzar el bosque Así que me había dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en el juego y vamos a continuar, vamos con Sudobudu al lomo de este Pokémon Y vamos a avanzar, ¿y qué tenemos que hacer? Vale, tenemos un Pokémon Vale, nos salen Pokémon salvajes y cosas de estas Peladoble, amigo, vale Pero vamos con lo que vamos Eh, venga, vamos a hacer un colmillo hielo aquí Ataque rápido a Riolo Tipo hielo Adiós, Watrell A Scorbunies Por demás Palmeito aquí a Xabel Día soleado Y nos va a dar igual porque vamos a hacer un colmillo hielo también Y Sasset eliminado Vale Culsamos y salvamos este Pokémon que es un Ipom Vale, pues Ipom nos lo llevamos Que no quiero para nada Nos ponemos mote, se va el PC y tal Vaya cosa es Vale Una Superbola No sabía cómo podía pillar eso Ok, pues vale, vamos a dar entonces vuelta por todo el bosque Buscando ¿Qué es lo que hay? Vale, puedes saltar por las montañas Vale Lo que significa que si me salgo se sale De acuerdo Vale, pues ya está Eh, tenemos pelita aquí doble Tipos bichos Vamos a ir con Flamenis por aquí Tío, Cifan de Arrel Es el mejor cazabichos de Kevan Yo también, tío Venga, cazabichos Directamente sacamos a A este Vale, el Ipoder Y el otro Tiramos un poquito de picotazo Por aquí este cismo Me hace muy poco daño Más ataque especial no importa Vamos a lo físico Palmeito por ahí En un perspectivo Picotazo Quito muy poco, tío Quito muy poco Vamos a puro picotazo Le he hecho picotazo Me he equivocado, ¿verdad? Vale Luego lo he matado, bien No sería esta doble Así que bueno Uno fuera Pensaba que me he equivocado Pero me he equivocado Picotazo aquí Palmeo Y Dupider va fuera Y tenemos al Guapa Que vaca No sé si es la roca No sé si es la roca ¿Por qué lo hace? Es la roca Correcto Menos mal que lo he cambiado Bomba a fango Directamente Oja afilada Ataca a los dos Y puede que Casi caiga a los dos Ale palmeo Tío, Reolu Eres malísimo Reolu Eres malísimo ¿Qué te está pasando? Rals Hostia, ser rals Le quiero yo, ¿eh? Colmillo También tenemos Sonífero Oja afilada de nuevo Y adiós Virdio Vale Pues peleita contra los Los cazabichos ¡Fuera! ¡Eliminados! Vale Voy a seguir mirando por aquí Esto es montaña Quiero ver todo lo que hay aquí Quiero Quiero investigar Sassel Ya tengo varios Ya tengo uno Por aquí hay nada Y por ahí no podemos saltar Así que Vamos a saltar esta cosita Debrut no lo tengo Pero sí lo tengo Tengo la pre A esta montaña O sea, no puedo saltar como tal Pero sí como cual O sea, puedo ir Vale, está bien todo esto montado ¡Ey! ¿Cómo bajo ahí abajo? Vale, hay una cueva Hay una puerta de una cueva Pues entonces Lo que vamos a hacer es Saltar Bueno Vamos a pura escalera No hace falta Pillamos ¡Super body! Ahí tenemos otro tal Pillamos esto Super emporación Y vamos a ver ¿Qué hay? ¡Ey! Ultra bola Pensaba que era MT Vale, entonces tiene la imagen Como del objeto Que voy a Pillar ¿Y aquí? Vale, ese árbol no es nada Podría haber sido un árbol de vallas Pero vaya Que no lo era O sea, no es un árbol de cosas No son nada Y arriba Y arriba Y arriba tiramos algo Aparte Vale, la trepada por aquí Y aquí Esconde otra super poción Ya sabéis Quiero ver Todo absolutamente Así que Voy a ver primero La parte de abajo Y luego Sí que es verdad que no tengo Un Un orden claro Pero vamos a Vamos a ir por aquí Primero Estás solo en el bosque Están Triste Igual debería de ir Por arriba Primero Vale Este es bicho Psíquico Tío ¿Por qué hace Rioru? ¿Por qué eres tan Estúpido? Y ahora me he equivocado Encima Me puede haber cagado El Snow Me da igual Al que quieras Pues esto se cae de nuevo Y nada Poder cambiar Vale Uno fuera Y este se paraliza Nada Psico Onda Uh Picotazo Y adiós Snow Tío No hace más el Rioru Que hace el palmeo Y encima tengo Bichos que no Que no Que no Que no entran bien Eh No tengo nada No tengo mucha historia Contra Vale Aquí se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Aquí se acaba El recorrido con este Pero no quiero que se acabe Y aparte Tenemos aquí un Truki Vale Otro objetillo ¿Qué es? Rever No vale para nada No vale para nada Absolutamente Vale Pues venga Vamos a Ver La parte de subir Que es la que nos falta Y luego ya saldremos del bosque Y ya está Venga Vamos por aquí A ver que Cinta fuerte Vale Eso me interesa Bastante Ah Ahí falta Un trozo Y por ahí Vale Falta un trozo Para ir arriba Falta un Falta un trozo Pero por qué O sea Porque imagino que no se podría ir ahora A ver La cinta fuerte Bastante Bastante bien Un repelente Un repelente este Un repelente porque tiene recogida la habilidad Vale Pues hecho esto Ya sí que nos vamos Hacia abajo Hacemos la salida del bosque Y que nos digan Que tenemos que hacer Adiós 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 Ey Mira a Flogana Ya Dito de halcón Soy de recruto al team classic Cómo nos saques Los que no son terceros De este bosque ¿Qué hace? Te parto la boca A nivel atómico Oh Pero tú no eres Lo que decimos Volando de acero Sí Pero sé pelear lo suficiente Como para partirme De la madre 3 Vale Vale Me la aspiro Oh Arce es mío Lo que hay que hacer Para proteger Que van En fin Ha seguido recogiendo palos Vale La chica no es Olivia Ah Papá Dale Dios Como la tira de la mejilla Ay mi amor Recuerda cuánto has crecido Desde la última vez Que nos hemos visto Cuántos años tiene La última vez ¿De cinco? Ay que mona Solo recuerdo Que me apretabas De los mafetes Todo el rato Como ahora Si puede ser Es que tengo una debilidad Para los niños pequeños De siempre Y tú ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Es flogar a un amigo mío Que me está ayudando A cruzar el bosque Pues es un placer flogar Oye Oye Ahora que lo pienso Porque estáis aquí Pues verdad No estaréis haciendo Desafio de los gimnasios Eso es genial Pues mira Yo soy ayudada Aquí Ahí al lado Me encantaría Desafiaros ahora Pero tengo que hacer Algunas tareas Pues podríamos ayudarte ¿Ares eso por mí? Gracias Necesito que recolectéis Diez ramas De los arbolitos rojos De todo el bosque Son súper reconocibles Flogará Tú cortarás las ramas Olivia las llevará Toma Quiero que la pegue Y corte Navaja ¿Ya tengo corte? Yo espero Mientras hago un par de llamadas Muy bien Ya tengo ¿Corte? O sea ¿Corte normal? Perdón por meterte esto Flogará O sea Tengo corte como tal De arbustos Con navaja O solo para A ver ¿Corte? Se ha bugueado No Vale ya está Ya puedo utilizarle Así que Vamos a buscar Esos arbolitos rojos Y ya digo He ido directamente Así que Hay algunos objetos Que no he conseguido Bueno Que ya los conseguí En el otro momento O sea Antes de que Craseara Y voy a tener que volver A recogerlos Porque ya digo Directito Vale Aquí pillamos Una ramita Y se ha dado Lidia Vale Perfecto Tenemos una Hay que ver Donde está cada una De las ramas Hay que ver Desde aquí Hasta el principio Ahí está Dos Son diez Ha dicho ¿No? Viene desde el principio Dando vueltas a todo Y así ya Lo que sí que voy a hacer Es pillar la velocidad Para tardar menos Llevo dos Anda mira Eso no sé Si estaba antes Ah mira Lo del Pokémon Tal O sea Tengo que hacer todo Ya digo ¿Por qué no lo he hecho? Nada Tú fuera de aquí No quiero Vale Dos Tres Vale Tenemos esto por aquí Pillamos el objetillo Y ahora sí que podemos ir Por la parte de abajo Que antes hemos dicho No se puede ir Pues sí se puede Tenemos este objeto Esto sí que no tiramos antes Hiperpotty Tengo que ir a por los otros De la otra enredadera Que me faltan Vale Por ahí no puedo pasar A ver si podemos Coño Hermana Y yo no sé Si debería de pasar por aquí Porque no veo un cagarro No veo un cagarrote Y puede que Que me pierde Como me pierda La morrilla Parda Aquí la he liado Nunca he acabado He hecho eso Voy a tirar La de Sigo Un efectivo Aún así Curado Hace daño Hace encanto Para el físico Pero bueno Tiro Sigo Que es especial Y adiós Joder Isidro Mira hermano No se vale es como nosotros Vale Era pelea doble Pero no se ha activado Por lo que veo Pau ¿Cómo pega a mi amigo Skorbunny? Vale tío Sigo Vale ya está Hasta afuera Con el casquito Dentro lo va bien Adiós niñana Vale me he caído Imagino que para ir Es que no veo nada Rehivir Jopeta Es que oscuro Está esto Es que no sé Si está bien hecho Lo que estoy haciendo Larvesta Pues tirad esta Hay que meter A Flamenis Escuta Es que me da Como siempre Encanto a Riolu Vale Palmeito Siempre se lo hace Tío Que bestoso Es con Riolu Pedradita Para afuera La rápida Bien Larvesta Bien No me lo dejes A un peso Por Dios Vale Está bajito Flamenis Ya digo Está raro Tío Está un poco raro De nivel O sea De ataques De tal No quita mucho No tiene buenos ataques Un poquito Es raro El Flamenis A ver si evoluciona rápido Puede ser algo más Mejor Porque ahora mismo Me lo digo Está Está como Pobre No sé Qué estoy haciendo Y dónde estoy yendo Y si me estoy Prendiendo algo Es muy probable Que me esté Prendiendo Alguna movida Y luego tenga que ir Subiendo Trepando Mira Flamara Son unos tozos de lianas Podríamos atarnos A las lianas sueltas Que hay por el bosque Para llegar a nuevas zonas Entonces sí Sí que lo hemos hecho bien Sí que lo hemos hecho bien El haber venido aquí A por esas lianas Para poder Mirar pero Hostia pero es que Sin tener de stage Ni nada aquí Toda a oscuras Es que no me mola nada Pero bueno Es muy complejo Así que es verdad Vale Entonces ya está hecho Ya lo tengo Lo tengo todo papi Espera Tenga Me falta una salida Ahí estaba Vale Era eso Vale Ahora sí Que tengo las lianas Las lianas que faltan Pero como se ponen Otra vez el objeto este Vale pues Tengo las lianas Pero no sé ¿Se han repetido los objetos? Si los sé Hubiese pillado Todos otra vez Pues ha vuelto a duplicar Vale la cosa es la que No sé ahora mismo ¿Cómo va? No te vayas ¿Cómo va? ¿Cómo van a andar las lianas? Porque ahí no puedo utilizar Imagino que debería de Poder utilizarlas Porque si no No voy a poder Posiblemente no pueda Completar Todo Bueno yo voy a hacer Lo que tengo que hacer Igual esas lianas Son para aquí Son para allá Se están repitiendo Los objetos Se han duplicado Super poti Y aquí hay otra cosa Bueno Estos es que es Estos sí que los coge En su momento La ramita Pero podría haber pillado La cinta fuerte A lo mejor dos veces Mira ahí otro árbol No sé cuántos llevo 6, 7, 8, 6, 2, 4 No lo sé No tengo ni la menor idea De cuántos tengo Y ahora hay que ver Si funciona lo de la liana Ahí Super poti Y si no Pues estoy Perdido, perdido, perdido Porque no sé cómo funciona La cinta fuerte Ahora digo Si no soy capaz de ponerlo No voy a poder Continuar Así que espero Que se añada De alguna manera Rara No sé cómo Parece que es el lugar Perfecto para colocar Un trozo de liana Vale Se ha colocado Pero el otro No se me ha colocado Así que La pregunta es Por cuá Oh Un perro Este No sé cómo se llama Este perro Fidu Este no está mal Lo digo Es buen Otro Ramita Vamos a tener que ver Luego si puedo Tirar la rama Para abajo Porque si no I'm very bad Aquí pide la ramita Por el lado Si no tengo miedo El bosque está muy oscuro A lo mejor le ha comprado Pokkenade No he pido la referencia Magikarpoy Miltank Pues mira Patio El punta Pai Cuidado con la venganza Lo mata Vale Perfecto Si no me voy a llevar Una opción Scorpunny yo primero No quiero Me voy a evolucionar Scorpunny Ya se ha acabado Es canso Me intimida No me importa Apuro Psycho Adiós Vale Adiós El bosquecito Zudobudo Venga Otra rama más No se las que llevo Porque no me ha dicho Nada todavía Y creo que va a ser Que me falta Me va a faltar Lo del otro lado ¿Verdad? Tenemos 8 de las 10 ramas Eso es lo que quería yo decir Vale Pues voy a tener que bajar Sí o sí Así que Espero Que me deje bajar Tengo 8 de 10 Creo que me faltarían esas Solo Creo que me faltarían Las de la parte de abajo Así que vamos a ver Así que vamos a ver si puedo poner Ese trocito de liana Ese trocito de liana Porque me queda todo eso Y ahí imagino que habrá 2 2 2 tiene que haber No creo que haya de más Tampoco de menos Evidentemente Pero no creo que haya de más Habrá las justas y necesarias Así que por favor Es que no lo pone Vale ya lo tengo Hay que ir por la cueva Hay que salir por abajo Y al subir Directamente Ponemos la liana Para poder salir Pero hay que entrar Por debajo Cosa que no he visto Salida Así que Vamos a ir Hasta donde hemos encontrado Las lianas Que imagino que será Esta Este Este agujero ¿No es? Ey Un revir aquí Mira no lo había cogido Y Vale por aquí era Por aquí había otro agujero Vale por aquí más Tiene que haber otro agujero Ahí está Y llegaremos al final Donde Ey tú Vamos a usar Porque eso Ah pues mira Pues me había dejado aquí cositas Así que Perfecto Ya digo por aquí Es donde está En principio La salida de la cueva En la que podemos pillar Lo que nos falta ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo un bicho Psíquico Tú no me vales para nada Plamenis directamente Voy a meter la velocidad rápida Para ir Rapidito aquí Y terminar esta parte Que ya quiero Pillarlo Y avanzar hasta el final Y dejar el episodio Finiquitado Por la neblina Me baja el ataque especial No importa Palmeo Debería a Riolu Ya está bien Riolu Ya está bien Aquaro se cura No pasa nada Porque no No pasa nada Picotazo Le meto fuerte Me doy cagarruto Tú eres Es que no tengo nada Voy con Scorpion Y apuro Sí Es que no tengo otra cosa Y esto aún así Vale Perfecto No tengo mucha variedad De pokémones Y de ataques Así que Necesito cosas Vale Voy a ir despacio Por aquí Para poder encontrar Esa salida Que no sé dónde estará Vale Por aquí subimos Y nos vamos En principio Tengo que encontrar Aquí Ahí está Vale Es que esa puerta Es complicada Vale Salimos Y tenemos El noveno árbol E imagino Que ahí estará El décimo Vale Pues objeto Décimo árbol Y tenemos Todos los árboles rojos Ya con todas las ramitas Terminadas Ya no queda más ramas Que cortar Tenemos 10 de 10 Pues hala Toma el posalco Vámonos Un pokémon también por aquí Que es Un oebat Nos vale Vamos a darle a esto Velocidad No quiero mote No quiero historias No quiero tal No queremos Pokémones Que no sean Raros Vale Quiero ver ya Toda esta zona Aquí había objeto Un revivir No he pillado Por cierto No he capturado A ningún pokémon Regional Vale Y ya En principio Ahora ya Si que si Podemos Trepar Y aquí Poner la Trelozón Vale Tenía que ponerlo Como que de frente Como que de culo Y no funciona Lo que si que pasa Es que se bubea Un poco De que cada vez Que entro aquí En la cueva Creo que se resetean Los objetos De fuera No voy a pillarlos más Pero se resetean Vale Dicho esto Y hecho esto Nos vamos Hacia La salida Hablar con No se como se daba Para hablar con ella Y que nos diga Gracias por los palitroques Ahí está Voy a guardar No se a que Y hola No tenéis ya la rama Chicos Aquí tienes Diez ramas De arbolitos rojos Oh gracias Cariño Bueno gracias a los dos A ti flogará Por ser tan majo Conmigo Te voy a dar algo Muy útil A la vis A la más Vale pues A la vis va bien Es a la vis Un movimiento La más de útil Para usar En Pokémon Que vuelan Pues ale Si has terminado Mis tareas Ya os puedo desafiar Solo tenéis que ir A mi gimnasio Y enseñarme La media de Arrel Cierro tú Tienes la media Del gimnasio De Arrel ¿Verdad? No pasa nada Tienes el gimnasio Al otro lado del bosque Porque no te acompaña A flogará De nuevo al gem Venga vas La vences Y luego me buscas ¿Vale? Bueno gracias a los dos No he acompañado Ni de coña No te quiero acompañar No te quiero acompañar Vaya Si es usted sola Con el sudobudo Flogará Que pausas tan dramáticas Tiene este juego Por Dios Vamos No quiero hacer más combates Pokémon Me da muchísimo miedo No quiero ver Como mis Pokémon Sufren Por no saber Darles órdenes Yo No quiero ser Entradora Pokémon Por favor No le digas a Niro Que no he desafiado A Arrel No quiero hacer Nada de esto Y se va Vale pues Cruzamos Siguiente ciudad ruta 6 Así que hasta aquí El vídeo de hoy Pues este es el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos cruzado el bosque Con sudobudo Y hemos recopilado Las ramitas Para mañana poder desafiar A la idea del gimnasio Así que voy a parte Poco más que decir Que hacer por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que lo haces Hace mucho Comentadme Que os ha parecido Compartid vídeo Contra vuestros amigos No subís en la campanita Para hacer notificaciones Que haz que subo un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Roseta Chao Chau Chau